Cássidy ha vuelto a escaparse de la cárcel. Captúrelo como sea y tráigamelo esposado. Sí, señor. Al sargento de policía de Texas, Robert Logan, se le encomienda el encargo de capturar al delincuente, Joey Cássidy, después de que éste se escapara de la cárcel, donde cumplía condena por un delito que al parecer no había cometido. Disparándole por la espalda. Me creía si te dijera que no fui yo. El fugitivo resulta ser un amigo íntimo de la gente. Vaya quien está aquí. El sargento Logan. Una vez atrapado, Cássidy vuelve a escaparse empeñado en encontrar las pruebas que demuestren su inocencia. Eres un fanfarrón. Y tú, un evadido. Los rurales de Texas, Texas Rangers, es una coproducción italo-española. Se trata del primer western del guionista y realizador italiano Primo Serlio, que un año después, en 1965, dirigió Los cuatro implacables y en 1968 se despediría del género con Winchester, uno entre mil, un auténtico artesano del subgénero que siempre llevó a buen puerto sus proyectos para el cine del oeste, donde, en este caso, nos explica el dilema moral de un agente de la ley que debe capturar a su mejor amigo y tendrá que enfrentarse a los malos por la cobardía de la población. La película está rodada antes de que el tándem Sergio Leone-Cliniswood-Ennio Morricone revolucionara el género con Por un puñado de dólares, por lo que se enmarca dentro del estilo del cine del oeste estadounidense, donde, como en este caso, el papel de la mujer cobra más relevancia. No se hagan ilusiones. De esta manera, veremos a cuatro actrices con cierto protagonismo. A la italiana Susi Andersen, a quien veríamos posteriormente en 1967 en 15 orcas para un asesino, que da vida a una joven ranchera acosada por los bandidos. Siempre podremos intentar dar caza a los forajidos agrupando a los rancheros de la región. La gran actriz Paola Bárbara, esposa del director que encarna la dueña de la tienda. En vista de que los hombres de este pueblo son unos gallinas. Y que, aunque ya había trabajado en el género, aprovechó su relación con el director para aparecer en los tres westerns que dirigió. Gracias. No lo olvidaré. La francesa Silvia Solar, a la que vimos un año antes en Héroes del Oeste, y que se prodigó en el género participando posteriormente en La tumba del pistolero, El dedo en el gatillo, La ley del forastero, Relevo para un pistolero y Gentleman Yo. Haremos todo lo que sea necesario. Y yo también. Y por último, María Balmayer, a quien veríamos en 1965 en la parodia del Oeste, Dos caraduras en Texas. Justamente estaba esperando a alguien como tú para celebrarlo. Los protagonistas son el estadounidense Alan Scott, al que veríamos protagonizar la carga de la policía montada, a las órdenes de Ramón Torrado, y que da vida al simpático prófugo de la ley amigo de Logan. Soy el sargento Logan, de los rurales de Texas. Y George Martin, acreditado todavía como Jorge Martín, y que debutó ese mismo año en el género en 3-0 westerns. El hombre de la diligencia de José María de Lorrieta, la tumba del pistolero de Amando de Osorio, y fuera de la ley de León Klimovski. Ordenen que los entierren. Debuta en el género el portugués afincado en España Crisanto Huerta, más conocido como Cris Huerta, y veremos a muchísimos actores españoles, y que después serían habituales en el western hecho en Europa, como José Nieto, Fran Braña, José Jaspe, Aldo Sambrel, Antonio Molino Rojo, Luis Induni, o Fernando Sánchez Polac. Para las localizaciones, los responsables recurren a los paisajes ubicados en Madrid, como Hoyo de Manzanares, Cien Pozuelos, y la dehesa de Navalvillar y el poblado de Lega y Michelena, en Colmenar Viejo. La historia es muy entretenida y agradable, bien fotografiada, con un guión sencillo y un ritmo adecuado. Uno de los aspectos más destacables de la película es la maravillosa música de Francesco De Masi. En Italia se estrenó bajo el título de Los dos violentos.